¡Chao! Voy a la firma de un video ¡Ay! ¡Y Hernán! Lo que pasa es que es muy perfecto Porque vos sos mi amigo Porque vos... Y a ver, tocá Back in Black ¡Ay, sí! ¡Vá! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Vá! ¡Vá! ¡Para! 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 ¿Te faltan ese? ¡Hace un ritón de 30 segundos! ¡Anderniz! 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 ¡Dale que llorga la gata! ¡And! ¡Ana! ¡Qué carajo! ¡Uy, fíjate la! ¡Es linda! ¿Cuál? No, 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 el amplificador para... Me muero, para, 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 lo grabamos, lo grabamos, para... No, así solo, así solo. No, ¿vi? No, para, para, yo lo quiero grabar, para, para, para. ¿Qué te estoy filmando? ¿No era así? ¿Cómo que? Che, pero... van a... no, me muero. ¿Van a grabar el coso? ¿Qué van a grabar el... pero van a... pero te digo... ¡Sí! ¡Boludo, nos van a matar! ¡Los van a matar! ¡Ven esto! ¡Escuchen! ¡Boludo, nos van a matar! ¿Escuchaste eso, no? De vuelta, filma eso. Acorta y volve. Fílmalo. ¿Estás filmando? Estás filmando. ¿Buenís? Me da un poco miedo, chico. Ay, no, me da miedo, me da miedo. A Lulú le da miedo. ¿Qué haces, Lulú, no? Está buenísimo, boludo. Poné el armado, poné el armado, que queda fuerte y a Lulú. ¿Lo escuchaste? Parece que inflota algo. Ah, sí, no, sí. ¡Posta! Pero, la otra vez estaba con Fede. ¡Fede! ¿Y ese... ¿Y ese ruidito? Bueno, veníamos riendo con Franco de voz. Venías por la calle con el amplificador. Yo me cagaba de risa. Franco también. Me gusta la boca. Yo te guino, ¿no estás? Sí.